Dicen que cuando crecemos, dejamos de soñar. Yo diría que dejamos de creer en los imposibles y nos centramos en lo posible. Eso hace que nuestra vida pierda paleta de color y nos volvamos grises. Grises de preocupaciones, de quejas, de frustración, de lamentos que como monstruos llenan las noches de pesadillas. Hoy quiero reivindicar la necesidad de soñar, de creer en aquello que deseamos, de que nos digan locas, de que te rías al contemplar, no sé, horizontes infinitos, de que vuelvas a pintar, incluso descubriendo colores nuevos. Porque los sueños son motores de nuestra vida, de cambio, de transformación y de sonrisas, sí, de sonrisas que necesitamos cuando el gris nos invade. Y yo quiero soñar aunque me lo prohíban. Porque puedo ser lo que mi mente imagina. Solo necesitamos creerlo para crear. No dejes que tu mente te cierre puertas. No permitas que los otros pinten tu vida. Ejercita tus sueños y verás como poco a poco te dicen ¿Qué joven estás? Pues sí. ¿Y la clave sabes cuál es? Soñar. Sí, sí, soñar. Hay que practicar soñar. Vivir en una ensoñación que te digan que estás encantada, porque esa será y es la coraza para detener los imposibles. Os tengo que confesar que no siempre he logrado mantener mis sueños en buena forma. Ha habido momentos en mi vida que lo que me decía eran cosas feas y llenas de culpa y desencuentros. Ha llegado un momento que he aprendido que soy de las que prefiere construir que destruir. ¿De qué tipo eres? Es un trabajo de honestidad reconocerlo. ¿Tú destruyes o construyes? Oye, no te cortes. Ojo, que también tengo que decir que destruir es necesario. Andar al carajo es tan sano como creer en los imposibles. Practicar el no. Eso es otro tema que otro día hablaremos aquí. Pero en el sendero de los sueños os digo que vuelvo a estar conectada. Y eso me ha llevado a que mis ojos brillen, a que la sonrisa muestre sus alas, que las tienen, y que el miedo lo coloque en una cajita llamada Solo abrir en caso de alerta. Venga, sueña conmigo. Dale rienda suelta a tu imaginación. Créetelo. Y si todavía no te lo crees, habla con una niña, con un niño, y estoy segura de que ellos te convencerán del poder de los sueños.